Y la Villarán sigue pasando piola. Usted revise cuánto tiempo les vengo alertando aquí en Digital TV Perú sobre una actitud complaciente de Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación y de Hamilton Castro para con Susana Villarán. Por los doleiros, por OAS, por Fabre, por la barbaridad de los peajes, por la barbaridad de Vía Parque Ritma, por todo este show que se hizo con los conibos chipivos y por la compra de líneas editoriales, de prensa en el Perú, por la mermelada de periodistas hallayeros, acuérdense que yo me oponía a ella y tenía que salir en la revocatoria, pero la campaña para el no y los rostros del no ahora callan con concha, con pane y con poca elegancia. Porque Susana Villarán ha respondido por un Facebook de que ella es sacrosanta y Anel Townsend y Segarra y Guerra García y Marisa Glave e Indira Huilca. ¿Qué tiene que decir José Miguel Castro, el señor Prado, la señora Ana Zucchetti? ¿Qué tienen que decir los principales líderes de opinión y comunicadores? ¿Qué tienen que decir Cristian Torsten, Julio Andrade, Anel Townsend? ¿Qué tienen que decir Charito? O sea, mandan un Twitter y apagan su teléfono. Susana Villarán tiene que salir con todos ellos en una conferencia de prensa a dar la cara, como se le exige a Alan García y a Keiko. Acá está toda la izquierda, le dice que no. ¿Qué? Pero le dicen que no en un Twitter, en un Facebook y se van. ¿Dónde está Susana Villarán, que no da la cara Susana Villarán? En Aprietos, portada de Perú 21. ¿Cuántas portadas de Perú 21 le dieron a Comunicore? Porque si la gente dice que Keiko es la mafiosa de la Yakuza y exigen que vaya, que comparezca y que le pongan prisión preventiva a ella y a su esposo, ¿por qué pasa piola a Susana Villarán y el comercio prácticamente le hace un cherry? ¿Qué es eso? ¿Qué tal fuerza en los medios de comunicación? ¿Cuántas conciencias compró con su publicidad? Los canales de televisión 2, 4, 9 tuvieron una cantidad de billete inmenso en publicidad de Susana Villarán. Pasaban comerciales con los rostros del no, con 50 mil opinantes. Cada media hora, ¿qué tiene que decir Gustavo Bueno al respecto? ¿No tienen vergüenza? Ahora, ¿por qué no salen ellos a lavar banderas? Ahí está, Villarán y su exgerente con un pie en prisión. ¿Por qué doble estándar? A Félix Moreno lo metieron a la cárcel por menos, porque vino un señor y dijo que a él le habían pagado la campaña y que había sido el señor Fabre, su publicista, le embargaron la casa, le abrieron la casa, sacaron hasta la ropa interior de la esposa, lo marrocaron y lo metieron cuatro meses a la cárcel. Cuando no había depósitos, no había bono acá, dice que Susana Villarán es la que le pidió la plata a Barata, lo dice IDL, reporteros del señor Gorriti. Prisión para Villarán lo pide Mulder, lo pide la Vilcatoma, lo pide Johnny Lescano, lo pide también Becerril. Esta es la portada exitosa. ¿Cómo es posible que haya pasado piola Susana Villarán? Al Colorado Belmont salió de ser alcalde 54 juicios, veintitantos juicios para Andrade. A Castañeda hasta ahora lo persiguen y a ella nada, nada, ni la molestan ni le tocan la puerta, es una privilegiada porque es Villarán de la Puente o porque había mucha gente mermelera. ¿Qué tiene que decir el útero? ¿Qué tiene que decir la mula? Mermeleros como Marquitos y Fuentes, David Luis, ¿qué tiene que decir Chicharrón de Prensa? Tanto periodista que metió la mano a la licuadora por ella y por las causas progresistas de izquierda. Barata confirma pagos para la compañía de Susana Villarán, está en la portada de la República, pero hay fanáticos en todos lados. Susana Villarán es comunista, recalcitrante, fue prima hermana de Sendero Luminoso y la MRT durante grandes años de su vida. Siendo alcaldesa de Lima, le presentó el libro de puño y letra a Abimael Guzmán con la plata de nuestros tributos. Gastó plata en artistas, gastó plata en cultura, en periodistas. Pablo Lugas, ¿qué tiene que decir? Miren, Alan en grande, Keiko en grande, foto chiquita de Klimper, de PPK y de Mariano González. Y abajito el fanático ultraizquierdista y recontra comunista del señor Léva no pone y Susana Villarán debe volver a la Comisión Congresal de Lava Jato. Eso es lo que al fin y al cabo más me molesta, además del robo de Ovas y Odebrecht, el doble rasero, la concha de la izquierda del Perú, que se creen ellos los sacrosantos, ellos son los dueños de la moral y han copado el periodismo, han copado las redes sociales, han copado el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, la Fiscalía y este gobierno. Eso es lo que me jode, porque para uno ser ladrón no tiene que ser ni derecha ni izquierda, simplemente tiene que ser ladrón. Pero hay un doble rasero, hay un doble discurso y Susana Villarán tiene que dar cuando menos una conferencia de prensa. Y los fiscales no omiten funciones a no ponerle una orden de captura a ella. Prado tiene una cuenta abierta en Andorra a instancias de José Miguel Castro, el gerente municipal, por pedido de Odebrecht y los señores están libres. ¿Es eso justo? ¿Qué tal concha de la izquierda del Perú? Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenocro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Díaz. Te esperamos en el corazón de San Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias!